Aplausos 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 es que en sobra generalmente tothom en necesita cultura yo no me mando canciones canto canciones de gustos todos bonitos altas y otras han opinado que subitejo con ciertas perolotes pocas soltas yo creo que la cultura y que el carbonismo tiene más a ver a mañana que me tome si no pruebeu de escuchar vos la tinta sin ser de vez sopan y que os escobin la cultura es una de pols no os mando los que la van desfent sense manías porque fa raonar inorrendable y los campanos tiras que se la guardan ya me que os mando y los campanos tiras que vayas a todos Yo en faig la meva cuina y si te agrada, si me vol venir a menjar t'ho pilaré. Yo en faig la meva cuina y si tens gara, y m'ho demanes bien te'n donaré. Tengo el preu que creo raonable, podrás bastegar un sol, podrás bastegar un sol, podrás bastegar un sol. Y si tengas ganas , el calma y si te agrada, si te agrada, y te agrada, vasorousa un sol. Yo en faig la моя cuina y si te agrada, jo en faig la suosa, cena y si te agrada, me cuesta la sua sola açora, Conmigo brasa el palma de la cantidad correcta, never pasa, ya ! Si el bus se sienta lo diga, y te alas furor y el refrán de contener, que ya no hagi de carrer, ya me dejen el de la sol, si vereu todos. ¡Feliz de puta! ¡Feliz de gloria! 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 ¡Feliz de gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!